Evangelio y lecturas del día de hoy, miércoles 14 de agosto del 2024. Señor, rompe con tu poder misericordioso la dureza de nuestro corazón. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Oí al Señor llamar en voz alta, acérquense, verdugos de la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron seis hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando masas. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los instrumentos de escribano a la cintura. Al llegar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino, que tenía los instrumentos de escribano a la cintura, y el Señor le dijo, Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente, a los que se lamentan afligidos por las abominaciones que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia. Recorran la ciudad detrás de él, hiriendo sin compasión y sin piedad. A viejos, muchachos y muchachas, a niños y mujeres, matenlos, acaben con ellos, pero a ninguno de los marcados los toquen. Empiecen por mi santuario. Y empezaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo, profanen el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salgan a matar por la ciudad. Luego la gloria del Señor salió, levantándose del umbral del templo, y se colocó sobre los querubines. Vi a los querubines desplegar las alas, elevarse sobre el suelo, sin separarse de las ruedas y salir. Y se detuvieron junto a la puerta oriental del templo del Señor. Mientras tanto, la gloria del Dios de Israel sobresalía por encima de ellos. Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel a orillas del río Kebar, y me di cuenta de que eran querubines. Tenían cuatro rostros y cuatro alas cada uno, y una especie de brazos humanos debajo de las alas, y su fisonomía era la de los rostros que yo había visto a orillas del río Kebar. Todos ellos caminaban de frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Aleluya. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo, además, que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Señor, Dios bueno, marca con un sello divino a los que se arrepienten de sus pecados y acogen agradecidos su misericordia. Ellos serán liberados de los males que aquejan a la humanidad. Dios, compasivo, se hace cargo de los que confían en Él. Nos lo asegura también Jesús en el Evangelio, al exhortarnos a la corrección fraterna, al perdón y la reconciliación entre nosotros. Y nos recuerda que Él estará siempre en medio de los que se unen en su nombre. Oración diaria O Jesús, por medio del inmaculado corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María O María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 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 Amén.